Desafortunadamente no se pudo lograr el objetivo de hoy, que era sacar los tres puntos acá en casa. Bueno, corrimos, metimos, creamos opciones, pero bueno, encontramos un equipo que se metió atrás. Esto es fútbol y bueno, hay que seguir trabajando para lo que se viene. Sí, sí, ahí tuve una oportunidad cuando entré. Bueno, vi la pelota ya encima. El compañero, el equipo rival, pensé que la alcancé a cabecear y desafortunadamente la alcancé a coger ya bien encima y por eso la tiré al lado. Difícil, complicado, porque estamos trabajando duro, nos esforzamos el día a día en cada entrenamiento, pero es complicado cuando los equipos vienen y se te encierran todos atrás. Entonces buscamos y buscamos la manera, lastimosamente no se nos da el gol, pero hay que seguir en busca de ello. Yo pienso que Junior está jugando bien, está jugando bien. Por ahí las cosas no se nos dan de una u otra manera, por X o Y de motivo, pero estamos trabajando bien, nos estamos esforzando, los otros equipos también se preparan y bueno, hay que seguir intentando, seguir corrigiendo cada error y bueno, esperamos, como lo dije antes, conseguir la victoria lo más pronto posible. ¿San Lorenzo? Nada, va a ser un partido bastante difícil, ya estamos pensando en ello y bueno, esperamos poder prepararnos de la mejor manera, que las cosas se nos den y poder buscar el triunfo de ese día. ¿La Sudamericana se volvió una obligación para ustedes? Sí, sí, claro que sí, ya pasó la Libertadores, ahora hay que pensar en la Sudamericana y bueno, esperamos que las cosas se nos den con el favor de Dios para poder meternos en la pelea. Sí, tristes por eso, bueno, no tristes, sale uno con piedra porque no pudimos tener esa claridad para penetrar la defensa de Pasto, no supimos contrarrestar lo que nos propuso Pasto, bueno, reconocer el trabajo que ellos hacen, un entrenador que trabaja muy bien la parte defensiva y bueno, nos complicaron, se agruparon bien y nosotros no tuvimos esa claridad para llegar. Sí, sabemos eso, hay que dejar este partido atrás y bueno, nos quedan tres días para preparar el partido de San Lorenzo. También va a ser un rival que va a venir acá y le va a meter intensidad, que viene bien en la Copa Libertadores y en el torneo local, entonces, bueno, esperar nosotros poder levantarnos mañana con las ganas de seguir trabajando, de seguir mejorando en lo que tenemos que mejorar y bueno, pensar que siempre el siguiente partido es una oportunidad para nosotros para mejorar y no un obstáculo o una pesadilla para nosotros, pensar que es una oportunidad y San Lorenzo acá en casa para nosotros va a ser eso. Gracias.